Está bien, está bien. Agujas de rojo. No, 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 hay que... Cuidado, no, no, ir para allá. No, no, ir para allá. Ah, ya. Ir para allá. Cuidado la cabeza. No, 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 no. Tenéis que cogerlo bien. A ver, el pajarín, tirando. Abre el pajarín, darle vuelta. Y hay que morderlo, ¿no? Sí, hay que morderlo. A ver, vale. Ahora abre el esquema. Abre el esquema. Ahora abre. Esa es la roja que es la roja. Lleva la cabeza. Ya. Solo un poco... Si le haces en otra dirección, tiene menos fuerza. Si le haces en otra dirección, tiene menos fuerza. miren. Miren, la otra al lado. Miren.